La Guamachanga La Guamachanga Escula, se la la le está abando. Escula, se la la le está abando. Y la te pinta como alza. Salga con la vieja. La mano, la mano, la mano. La mano, la mano. La mano, la mano. Y la mano, la mano. Que la mano, la mano. Que la mano, la mano. La Juana de Chandra se puede bailar La Juana de Chandra se puede gozar Y solamente puede llegar a Jesús Y no te gusta un papá, papá y yo No te llaman, no te llaman La Juana de Chandra se puede bailar La Juana de Chandra se puede gozar La Juana de Chandra se puede bailar 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 ¡Gracias!